¡Suscríbete al canal! Quiero que me lo hagas debutar. Entonces entra la criatura, ¿no es cierto?, o la persona, o puede tener 25 años, con unos nervios y se siente como que está siendo violado. Porque capaz que todavía no está él como persona preparado para tener un debut sexual. O no ha encontrado a la persona, está buscando el amor. Entonces que esa persona, ese tío, ese padre, ese hermano, que vaya y se saque la fantasía con quien quiera, pero que deje de hacerse la fantasía con el pariente. Yo estoy totalmente en contra del debut de los púberes. ¿Recién plantea fuera de cámara esto de que alguien se te acerque y dice, ¿cómo te llamás? ¿Cómo es el tema? Claro, porque resulta que te está diciendo que estás vendiendo el cuerpo. A mí no me falta nada, ¿no es cierto? Yo lo único que, si tengo que atender a un cliente y tengo una buena aventura, no tiene precio la aventura que yo estoy en ese momento sosteniendo con esa persona, ¿sí? Lo que le estoy cobrando es el tiempo. Entonces cuando yo estoy en un casino o en un lugar y alguien me dice, qué linda que sos, o me puedo sentar a conversar con vos, ¿cómo te llamás? Y yo le digo, en aquella isla, 800 pesos es mi nombre y mi apellido a la hora. Porque yo cobro por mi tiempo. A veces es muy difícil no ser autorreferencial y hablar de problemáticas colectivas comunes, más mundiales, universales, sin referencias a la propia experiencia personal. Me parece que este debate debería, es seguramente, no debería, ser el puntapié inicial para poder avanzar en estas discusiones más allá de las situaciones individuales, en la discusión de políticas públicas al respecto. Porque la pregunta anterior fue, bueno, después de esto, ¿qué pasa? Cerramos los lugares donde se ejerce la prostitución, que insisto, uno puede posicionarse en el lugar y comprenderlo como un ejercicio libre, consciente de una persona adulta y madura, pero también sabemos que en ese ámbito de ejercicio de la prostitución hay adolescentes, hay de todas las edades y que la iniciación a veces es muy temprana. Tu realidad, Sonia, quizá no refleje la realidad de todas, sí la de muchas, pero no de todas. También sabemos de otros casos muchos más complejos, donde aparentemente hay un ejercicio libre de decisión y no es tan así cuando uno indaga más profundamente las causas. La persona está en situación. Sí, por eso digo, vos me preguntabas cómo sigue. Gente en situación de prostitución, que es distinto, que ya no es profesional. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para que lo entienda el televidente, ¿cuál es la diferencia desde tu punto de vista? La diferencia para mí es cuando yo le pregunto a una compañera, bueno, ¿de dónde venís? O ¿cuántos años hace que trabajás? Y te das cuenta al toque. Y no, yo trabajo en esto porque estoy estudiando, como sucede, ya es compañera que yo tengo que son estudiantes, como pasó en Córdoba, muchas estudiantes que no le alcanzaba la plata, entonces mientras terminaban la carrera estaban estudiando, estaban trabajando para poder estudiar. Eso es una situación. Pero yo me pregunto si ese es un ejercicio de libertad, porque hay un condicionamiento previo para la decisión, que es que no me alcanza la plata. No deberíamos nosotros trabajar en términos de políticas públicas promoviendo las posibilidades igualitarias de acceso al trabajo, una obra social, a un trabajo que me permite una vida digna, pero también estudiar, porque en todos los casos, si se indagan las historias individuales, personales, en casi todos los casos hay un condicionamiento previo. Y a veces ese condicionamiento es apenas a los 10 años, a los 11 años, a los 15 años. Entonces, digo, no es lo mismo la decisión de alguien en su adultez que decide, bueno, esta va... Lo que estás planteando, indudablemente, pero hoy realmente tenemos un problema, digamos... No es una eutopía, lo que pasa es que si uno no piensa que se... No, pero estamos planteando, digamos, realmente lo que sería lo exacto, digamos, lo que buscamos todos. Es que para mí el horizonte de la creación tendría que haber un estado presente, pero hay un estado ausente, digamos. Con esta piba que no estudia y toma como determinación vender su cuerpo porque no tiene otra circunstancia. Nosotros tenemos que trabajar para que esto no suceda para ver, y comparto con vos, porque sí, hoy tenemos una circunstancia, indudablemente, que estamos discutiendo un poquito más acá, hacia donde queremos ir, que es ver qué va a pasar, indudablemente, y cómo vamos a controlar el tema de trata, que es lo que venimos charlando, todos discutiendo, debatiendo... ¿Y cómo crees que se aborde el tema de la trata? Está muy bueno, yo acuerdo. Tenemos que trabajar también en términos de legislación, de política pública, políticas de Estado sobre el tema de la trata. En una complicidad, en una complicidad de componentes alrededor... ¿Cuál sería tu propuesta, por ejemplo? Uno de los puntos principales sería que voy a convocar para empezar a discutir todas estas circunstancias ustedes que están hoy con la responsabilidad, como decía indudablemente Rechi, de llevar adelante las políticas mediante una ley, indudablemente, que la van a figurar ustedes. No, 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 ¿sabés que yo creo que es un problema tan complejo que la responsabilidad no está en la legislatura? No, 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 en cualquier parte de la sociedad. O sea, cada cual... Usted está en una situación de indefensión, no es en Tierra del Fuego, no es en este Parlamento, que cualquiera puede aportar. Tenemos nosotros, indudablemente, cómo contribuir como personas públicas para tratar de ver lo que pasa. O sea, nosotros contribuimos, por lo menos del Consejo Liberante, para ver a lo que estaba a nuestro alcance cuando la justicia dijo, tenemos este problema, ¿cómo pueden contribuir? Contribuimos de esta manera, indudablemente, suspendiendo en principio todas las habilitaciones, ¿por qué la justicia lo determinó? Es más o menos que la ley que ha aprobado la legislatura y que antes de que termine el programa tengo que hacer un acto de honestidad público porque yo acompañé con mi voto la ley No, todo acompañaron No, no, bueno, pero... Es que la ley nadie va a votar Volviendo a lo moral, nadie va a votar algo en contra contra la trata de personas No, 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 no fue por eso Yo argumenté mi voto y dije ¿por qué lo acompañó? Porque de verdad creo que estos espacios donde se juegan también relaciones de poder de quién es el dueño y quién facilita que alguien esté presente ahí para buscar un cliente Sí también son espacios que aprovechan las redes de trata No es que hay solamente whiskerías y pub donde la gente va a relacionarse y no sucede la trata Que no suceda en Tierra del Fuego no quiere decir que esto no sea una realidad Y tenemos muchísimos casos públicos para esto Yo creo que una de las formas de avanzar Una de las formas de avanzar Lo que preguntaste es que seguía después Esta discusión se da porque estamos en un tiempo de reglamentación de la ley no ha sido promulgada por eso han pedido su participación Pero yo estoy segura de que esto no soluciona el tema de la trata ni la situación de desigualdad de derechos que tiene una trabajadora sexual o alguien que decide por un condicionamiento X usar su cuerpo como herramienta de trabajo y no estoy poniendo en discusión la libre decisión de conciencia de alguien que dice yo quiero vivir de esto Yo creo que volvemos atrás con la postura tuya Pero digo, una de las formas para nosotros de la central de resolver y empezar a caminar es volver a transitar el camino que habían planteado las compañeras de la regulación del trabajo sexual Digo, la única forma hoy la 23.551 ha dejado un vacío en relación a eso Sin embargo ya hay antecedentes en la provincia de Córdoba hay jurisprudencia que es posible que se organizen que está reconocido en Córdoba el trabajo sexual como tal Digo, se puede avanzar en esta misma instancia porque las compañeras trabajan autónomamente digo, en la justicia hay jurisprudencia no en la provincia Porque en la justicia también hay otro debate Porque yo estoy enojada Claro, pero si ustedes pudieran organizarse una organización libre estaría regulándose Silvia, vos me estás diciendo que está de acuerdo con el que conversamos el año pasado ¿Estás de acuerdo de organización? Sí, porque nosotros estamos por supuesto porque en realidad hay un proceso que también estamos discutiendo es si la ley actual de sindicatos es la que sirve digo, hoy hay un debate Hay una organización de trabajadores Si consideramos que son trabajadores Ella hizo mención y hizo mención porque trabaja de esto y lo dijo en un local de casino Hay ciudades que no están permitidas el casino o provincia ¿No será un punto también de discusión también para empezar a avanzar y que esto también es un detonante? Yo quería irme con un pensamiento En el cine en cualquier lugar público Y claro si no se regula Quiero llevar el ejemplo Si no se entiende que el trabajo es el concepto Es que no todos están de acuerdo Hay como 4 o 5 modelos teóricos en relación a cómo definir lo que ellas están demandando Claro, bueno Bueno, pero todos Sí, otros no Y será el reconocimiento de la organización sindical Están implícitamente Pasaron como 15 años para que se regularan el trabajo de casa de familia Silvia, yo dije al principio Hubo años de discusión No tengo las respuestas Tengo muchas preguntas Pero no tengo dudas porque lo hemos discutido el año pasado el proyecto de sindicalización y yo en ese momento les dije cuál era mi postura Sí, sí, sí En ese proyecto de organizarse como sindicato digamos se está reconociendo una relación de una patronal y una relación de dependencia Y lo estamos reconociendo en la normativa del sindicato y la 23.551 Pero en los proyectos que hay en discusión de organización de los trabajadores ahí estamos hablando de otros espacios Digo, nosotros tenemos 3.000 sindicatos sin reconocimiento gremial Sí, mira Amanda Y son sindicatos también Sí, Amanda nos queda un minuto y yo querría dejar una idea como primero realmente veo con agrado que este sea el punto a pie inicial como ustedes decían un debate que me parece que nos la sociedad nos debemos ¿Sí? Entre todos Segundo no me no me imagino no me imagino trabajadoras sexuales y entiéndase como lo voy a decir ¿no? No me imagino trabajadoras sexuales sindicalizadas y que cuando vaya un cliente le digan bueno, ¿cuánto es tanto? ¿Me haces la boleta? No me lo imagino Y último me parece que los Pero bueno pero habría que hacer ese esfuerzo porque el igual se hace Yo trabajo con Pozner Claro Pero no tengo regularidad en la AFIP como trabajo sexual Viva la tecnología Pero me parece que los argentinos en general y esto lo dejo como digamos posición mía sobre la mesa no sé si estarán de acuerdo o no me parece que los argentinos en general somos moralistas y directores técnicos Ah, sí Sabemos perfectamente que tiene que hacer desde la Presidenta de la Nación hasta el último de los concejales pasando por el director técnico del equipo de Nuestros Amores y sobre todo porque a ver y siempre lo digo Menem vendió el país después llegó de la Rúa que no sabía por dónde salir después vino Quimio y llegaron los montaneros después vino Cristina y mira para otro lado como los pingüinos del escudo de la provincia y no nos damos cuenta que todos los que han llegado a algún lugar y todo lo que nos pasa en parte somos responsables Claro Sí, porque no llegaron a donde están porque nadie los votó no llegaron a donde están porque nadie hizo lo que no tenía que hacer entonces cuando ustedes a la mañana se miran al espejo y se maquillan y nosotros nos afeitamos me parece que es un buen momento para pensar hasta dónde somos responsables de lo que criticamos lo dejo como pensamiento y les agradezco la verdad el haber venido en este inicio de debate me parece valioso y le pedimos disculpas a Anelia Belú que estaba en el teléfono la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia que también queríamos su opinión pero bueno los cuento de un programa de televisión a veces uno debería poder tener un poco más de tiempo gracias el inicio y realmente me gustaría que esto se siga debatiendo solo un segundo para agradecer a Betania que colaboró mucho en la reflexión sobre este tema gracias bueno gracias a todos gracias a ustedes y nos estamos yendo hasta el próximo miércoles chau 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 chau